Me acaba de llegar el protector de colchón de poliéster impermeable y transpirable de Picolim Home y quiero abrirlo contigo para ver juntos sus cualidades. Como ves, te llegan esta funda de plástico con asa y cremallera. Es de un tejido 100% poliéster y en su capa interior lleva una lámina de poliuretano que lo hace totalmente impermeable y transpirable. Con estos elásticos lo podrás poner y quitar del colchón fácilmente ya que se ajustan a la perfección, siempre que el colchón no mida más de 32 cm de alto. Lo tienes disponible en todas las medidas habituales de colchones y lo puedes lavar a máquina a una temperatura máxima de 40 grados. Es un producto de la gama básica, pero muy práctico, funcional y económico. Lo podrás comprar en colchones.es y en su red de tiendas físicas.